Armas y Militaria, el canal de barística de la República Argentina y voy a ir con un vídeo informativo para todos los tiradores en la Argentina Ustedes saben que en la Argentina hay 1.200.000 personas que tienen armas que practican tiros y 1.200.000 personas que votan Así que les voy a contar que en estos días, estamos hablando en el mes de septiembre el candidato Sergio Massa, actual Ministro de Economía empezó a hablar de su proyecto de seguridad en el hipotético caso en que él salga electo presidente de la Argentina El que más explayó al respecto fue el diputado Ramiro Gutiérrez que es el jefe de su equipo en materia de seguridad o por lo menos este hombre dice hacerlo y dio datos un tanto preocupantes Preocupantes porque lo que he notado yo es que la misma improvisación e inexperiencia que se ve en su paso por el Ministerio de Economía se refleja también en materia de seguridad al menos en cuestiones técnicas relacionadas con armas de fuego Pero bueno, vamos a pasar a explicar Uno de los asesores en la materia es el señor Casal que fue Ministro de Justicia y de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires conocido desarmista una persona que no le preocupa que los delincuentes tengan armas pero sí que una persona se dedique a cazar o vaya al tiro federal bueno, allá él ahora les voy a contar cuáles son los proyectos en materia de armas del equipo de Sergio Massa quieren hacer una ley seca de balas así textualmente, sería de munició o de cartuchería pero bueno, ellos quieren hacer una ley seca de balas ya de entrada lo plantean mal porque les recuerdo que la ley seca fue en la década del 20 en los Estados Unidos y terminó para el demonio era la ley que prohibía la comercialización de bebidas alcohólicas y lo único que generó fue un inmenso mercado negro casualmente de bebidas alcohólicas entre ellos resaltó el señor Al Capone bueno, ellos dicen que les preocupa mucho el tema de las balaceras y qué sé yo qué entonces quieren crear una nueva figura y quieren ir por el tema de las municiones y en su afán por ir por el tema de las municiones quieren hacer una modificación legislativa que por supuesto perjudicaría al legítimo usuario porque así lo plantearon abiertamente en varios medios televisivos y entre otras cosas restringirían la recarga por ejemplo, no sé por qué o sea, perjudicarían a los que hacen tiro práctico a los que hacen el on-rate, por ejemplo irían por la recarga pondrían cupos máximos para la compra de la munición en fin, afectarían aquellos que cumplimos con la ley al final siempre somos los perjudicados y nunca hay ninguna medida que vaya contra aquellos que no cumplen con la ley bueno, sigamos analizando les decía que el asunto de la munición mata policía de dónde viene viene de lo que decía uno de los capítulos del plan de seguridad es la munición mata policía puntualmente la munición punta hueca munición mata policía es un término que se apuñó en una película que se llama arma mortal con Mel Gibson entre otros actores y refería a munición perforante capaz de perforar los chalecos antibalas en uso por la policía puntualmente de California nada que ver con la munición punta hueca que es munición de tipo expansiva que es casualmente la menos eficiente para perforar chalecos o sea que ahí confundieron dos conceptos que nada tienen que ver una es una munición la munición expansiva es una subespecie de la munición punta hueca es una subespecie de las municiones expansivas y no tiene absolutamente nada que ver con la munición perforante que es completamente diferente de su construcción otro de los temas que tocan me parece impresionante y increíble hablan de la munición calibre 22 que dicen que es la más peligrosa porque pega y queda dentro y después viaja por el cuerpo y ocasiona no sé cuántas cosas más desde un punto de vista balístico es mucho menos lesivo un tiro de 22 que un tiro de 38 especias o un tiro de 9 milímetros que queda dentro del cuerpo sí generalmente queda dentro del cuerpo pero no es que anda migrando por todo el cuerpo de acá para allá sino lo que sucede muchas veces como son de alta velocidad describen trayectorias caprichosas pero nada más que eso bueno pero como es toda una improvisación como si fuera la economía argentina traspasada a materia por lo menos en materia de armas con respecto a las municiones que esto es impresionante porque ahora voy con datos puntuales estaba muy preocupado la gente del ministro de economía Sergio Massa por el tema de las balaceras en Rosario y atribuyen que la munición utilizada por los narcos y todo eso sería entregada por armerías o legítimos usuarios de armas Sergio Sergio pero ¿por qué no le preguntás a tu candidato a vice a Rosy que te cuente las cosas que le pasaron a él vamos con datos puntuales policía de la provincia de Santa Fe ustedes saben que asumió un relativamente nuevo ministro de seguridad hizo un relevamiento y encontró por ejemplo que en 5 años le habían robado a la policía 600 armas de fuego que tienen un faltante que nadie sabe a dónde fue de un millón de tiros de 9 milímetros es decir la policía de la provincia de Santa Fe le robaron o mejor dicho sus propios miembros se robaron un millón de tiros de 9 milímetros ¿no será esa la munición que están usando los narcos? Sergio o vos me decís que es la que usan los pobres legítimos usuarios de la Argentina pero vamos a ir con datos puntuales año 2020 batallón de Zapala en Neuquén se robaron 25 mil tiros de 7 de 62 por 51 nato en aquel momento el ministro de defensa era Rossi tu candidato avise Sergio Arsenal 604 de Córdoba a Campo de Mayo un convoy del ejército llevó a munición del Arsenal 604 de Córdoba hacia Campo de Mayo en el Interim se les perdieron 4 mil tiros de 7 de 62 por 51 munición de FAL año 2023 vos ya eras ministro superministro y ¿cómo se llama? estaba por supuesto Alberto como presidente de la Argentina vamos al año 2015 en el año 2015 nuevamente eras vos Rossi o sea tu candidato avise Sergio Rossi era ministro de defensa Arsenal 603 de Granadero Baigorria desaparecieron 26 mil tiros de 9 milímetros responsable en aquel momento tu candidato a vicepresidente año también 2015 en un depósito de la plata le robaron un misil TOW-2 antitanque la cosa realmente desconcertante ¿no? o sea la culpa la tenemos los legítimos usuarios la culpa la tienen las armerías la culpa la tienen los tiradores deportivos y ustedes no pudieron cuidar un misil de vuelta Arsenal 603 de Granadero Baigorria se robaron 20 mil tiros de 9 milímetros 160 fusiles FAL y dos ametralladoras MAG a raíz de eso este año se dispuso el cierre de dicho arsenal que lo transformaba en un depósito de vehículos el que era ministro de defensa nuevamente el amigo Rossi sigamos ¿qué podemos decir al respecto? es muy fácil echarle la culpa al legítimo usuario de armas a la persona que cumple con la ley es muy fácil echarle la culpa a las armerías es muy fácil echarle la culpa a los tiros federales pero yo les he demostrado con datos y con causas que el verdadero responsable de la provisión de la munición que se utiliza en las balaceras es casualmente la gente a la que ustedes deberían controlar son depósitos judiciales depósitos militares depósitos de la policía de la misma policía de la provincia de Santa Fe que como si nadie sabe le desaparecen 25.000 tiros 50.000 o un millón de tiros si nadie sabe dónde van a parar ¿a qué voy con todo esto? yo sé que hay una gran improvisación y una notable mala praxis en materia económica no lo digo yo cualquier persona que va al almacén se da cuenta de inflación del 12% o de inflación es un desastre bueno bueno son cuestiones que uno no es especialista como para opinar pero yo los escucho a ustedes opinar en materia de seguridad y primero temas a los que se oponían como era el reconocimiento facial cuando los quiso hacer otro distrito ahora los quieren presentar como que es idea de ustedes pónganse de acuerdo muchachos o estamos a favor o estamos en contra porque si no uno no sabe para qué lado tiene que ir quieren aplicar una ley seca de municiones perjudicando a lo que cumplimos con la ley a los deportistas a los cazadores a los que hacen tiro práctico o alguna disciplina de tiro y a ustedes les roban un misil el candidato el candidato a vicepresidente de Sergio Massa fue ministro de defensa en el periodo 2013-2015 2019-2021 muchachos pongámonos de acuerdo yo entiendo que por una cuestión ideológica pueden estar en contra de las armas es una cuestión ideológica y ahora voy a poner acá la banana porque es de bananero de esto yo respeto las cuestiones ideológicas si usted está en contra de las armas por una cuestión ideológica bueno dirá mire yo soy una persona fundamentalista y pienso así ahora ¿salía de si esta sarta disparate sin sentido verdaderamente habla muy mal de usted señor ministro de economía Sergio Massa y aparte es un tanto ridículo porque su propio candidato a vice fue responsable de la mayor cantidad de robo de armas y de municiones que se recuerden en la Argentina entonces la ley seca deberían hacerla más para ustedes que para que para nosotros que cumplimos con la ley desde ya que el canal armas y militares siempre está a disposición si quieren consultar técnicamente estamos a disposición para hacerlo si quieren averiguar qué es una munición punta hueca que les expliquemos cómo funciona no hay ningún problema como perito política se los puedo explicar les puedo explicar la diferencia entre una munición perforante y una munición punta hueca les puedo explicar que contrariamente lo que decían que la munición de pequeño calibre se vende sin control eso no es así se vende con tarjeta de consumo de munición todo eso con todo gusto se lo podemos explicar pero también sería bueno que ustedes se pregunten a sí mismo por qué en vez de echarle la culpa a otros no se echan la culpa por lo menos no averiguan qué fue lo que pasó bueno este video es de libre reproducción les pido por favor que lo compartan que le den like si les gusta que se suscriban al canal lo invito a cualquier canal que lo quiera copiar y compartir puede hacerlo libremente no hay ningún inconveniente y señor Rossi señor Sergio Massa les recuerdo que en la Argentina hay un millón doscientas mil personas que practican tiro y tienen armas y que votan y que votan y ese voto me parece que les va a ser adverso no estoy en condiciones de afirmarlo pero cuando ustedes hacen este tipo de declaraciones me parece que ese voto le va a ser completamente adverso si les gustó el video denle like nos vemos en la próxima